Se ha puesto a Mavado Lo repetimos con el Kenshin Mavado Disney pero vuelve a confiar en OVNIMAN Aunque como ya hemos comentado no ha contado para el match anterior Pero ya lo ha entrenado, ya se lo conoce bien Yo lo he visto en Pulse, el OVNIMAN Y con su lado tiene una combinación muy interesante Es lo que te digo, el OVNIMAN es muy útil para prácticamente todos los personajes Un cambio que yo creo que nunca vamos a dejar de ver Y tenemos, da tiempo de sobrar Aprovechas un poco lo que hacías con Frost, quizás, o con Sub-Zero Congelar, aprovechas y sacas asento Pero en este caso la trampa da muchísimo No solo sacas asento, sino que continúas el combo tranquilamente A ver Mira que uno ha aprovechado esta apertura para iniciar el combo Le esta pegando de manera muy cauta a Pulse, muy seguros Y aquí termina con este agarre, están los dos a dos bocados de barra La presión que están haciendo, ha intentado perder el neutro Eso es Pues la primera ronda para Venom Me gusta mucho ese move La manera en la que te permite Alejar al rival Una vez de si no entra Y se vuelve a captar Y se vuelve a captar de Omni-Man que se lleva A ver A probar Ay mira, Mavado dijo que no Está bonito Mavado, eh Me gusta Si Pero no se Llevarlo Pero yo lo he probado Es un poco No, lo intenté Como Camel Pero No No fluía No 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 cuajo No daba para una segunda cita No cuajo No daba para la segunda cita Vaya Pues combate para Venom Que se asusta la seriedad De entre sets La concentración Si, si Es curioso como Como hay jugadores Que a lo mejor Inclusan stream y tal Quieren no usar cascos ¿No? Igual Aprovechan mas el ruido ambiente Si Nel por ejemplo Usa cascos En cuanto a esa cuando Juego conmigo dice ¿Te importa que me ponga los cascos? Seguía mucho bolsoño Si Tu y me cae Si No, en Mortal Kombat Tenemos una comunidad En general Bastante Bastante maja La presión que ofrece Kenshi Por todos conocida Y por todos sufrida Una cadena va a ir bien Se lleva la ronda Sento y yo Somos una Round 2 Fight Ahí Me ha empezado Vino y neutro Y aquí Hay cadenado un imán Un combo con cameo Aprovecho No ha necesitado esta vez Amabado para Sento Y tenemos ¡Ah! Traeo ¿Qué tal y no están? La tenemos en el chat ¿A quién? Sí, sí, sí Pero también en el Mortal Kombat Claro Es que hay gente que Hay gente que es multitalento Aquí todo lo que tenemos Es gente con talento Y en diferentes áreas Sí Aquí ha metido Muy bien metido este Mortal Kombat Para asegurar la ronda Ha ido, se ha arriesgado Tenía el breaker Y al final se la ha llevado Piensa, piensa Jajajaja Think, Mark Think Ha entrado bien con este combo Venom Lo está llevando a esquina No le está dejando respirar Bueno, aquí ha dejado un hueco Y han bloqueado el Torfro Eventivamente porque ahí tenía una apertura buena Un imán Creo recordar que nos pearon a Kenshi En el sentido de que Cuando golpeabas a Centro Ahora No me recuerdo si antes quitaba vida Y luego sí quitaba O sea, perdón Si antes no quitaba Y luego quitaba Pero sí que tocaron Que podías así interrumpir más a Centro ¡Bravo! Quizás esto sea muy peligroso Mira, se agarre Bien Está dando bastante guerra Aquí Se lo... ¡Ah! Es muy arriesgado Sí, 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 sí ¡Ostras! Ya no tienes nada No, se acabó ¡Ostras! Ha sido muy arriesgado Y han jugado igualmente Porque hay que tomar riesgos Pero... ¡Qué pena! Y si lo hubiera entrado Se habrían quedado igual A ver Ese braker ha salvado Era un riesgo que tenía que correr Correcto Ese braker ha venido muy bien Pues vamos uno a uno Y ahora llevo cada ronda que pasa Digo me voy a quitar la mochila ¿Vale? Para quitar la puli Y me centro en esto Y me la quito A ver, en realidad estamos haciendo todos puli De manera... Yo estoy haciendo puli del vestido Estoy haciendo puli del colgante Estoy haciendo puli... Ahora pues no podemos leer la marca Claramente Pero la puedes decir, oye Es un vestido precioso ¿Alguien me puede preguntar en el chat De dónde es el vestido? Es de Dancing Days Es una marca de ropa pin-up Se vende Morgana Templum Que es una tienda que hay en Sevilla De ropa pin-up ¡Olé! La puli La puli La puli La puli para quien lo merezca La puli se hace sin pagar La puli se hace sin pagar No sé, yo hago puli de cosas que genuinamente me gustan Digo, esta tienda, esta marca me gusta No me está pagando nada Y la recomiendo muy fuerte para esto Que comentábamos justo antes Que Kenshi con su cero también tiene muy buena sinergia En este caso ha decidido confiar en él Porque quizás tienes un gameplay un poco más estable Quizás que con Mabado Y puedes continuar Lo tiene muy controlado este dúo Ah que sí Prácticamente día uno Está en sus manos Aquí Traleo de pokeos Aquí a mi que se agarre finalmente Aquí en TP Ha sabido muy bien mantener las distancias y aprovechar para castigar Y mire Aquí ha ganado una ronda el flipero Y lo primero que hemos hecho ha sido protegernos Sí Tenemos la presión Ha sabido salir muy bien Ahí estamos No cantamos victoria Pero parece que... Ya lo tenemos Ya has salido de esquina Sí Y ahora estás tú Ah está mi neutro Le ha tirado la... Ahora te tengo yo a ti La sierra de Kung Lao Aquí está agarre bien Ole Mira ahí se ha librado... Se... Se ha librado con el cameo Aquí está... Había entrado en neutro Pero ha entrado a... Mientras está bloqueando Kenshi Y aquí ha hecho el agarre de cameo Bien metido ahí Le ha soltado la sierra... Se le lleva esquina ¡Oh! Mira como le ha techeado ese agarre Qué satisfactorio Ah que sí, el techeo Está ahora mismo con... Está ahora mismo con la barra A punto de Fatal Law iba a tir Digo... Ahora fue el momento para asegurar ronda Lo tiró, lo tiró ¡Oh! Qué pena... Da mucha rabia eso eh Que te lo hagan Fallo de cálculo quizás A ver yo creo que ha sido más bien Digamos el impulso de que... Estaba viendo que estaban los dos A cuarto de barra Sí Estaban los dos a Fatal Law Y le ha parecido un buen momento Meterlo por el riesgo de O lo hago ahora o me lo va a hacer a mí Exactamente Creo que ha sido...